Bienvenidos a un nuevo capitulo nuevo de Pokémon Añil Random Y estoy aquí Bueno, no importa A veces el juego es más lento o más rápido Pero estoy en ese problema, bueno En el capitulo pasado Me deshaceron la mitad del equipo Y aquí está El nuevo equipo, formado por Azucena Tipo roca veneno, tiene lodo negro Tiene combustible, pero lodo silbado y pulimento Kaiser con llave corsé Punta pie, fito impulso y picotazo Diego con Humedad, con trilbo inversión Golpe roca, chispa y somnífero Spice Con impasible Con Pespavir, punta pie, tumba roca, jornada Ayala con Abibar, golpe roca, tumba roca Y Tumba rocas Y Puix Con viento frío, ganas de cero, relajo y Bosteso Bueno, voy a continuar donde lo dejé Ven aquí Si, aquí Si, aquí Si, aquí Si, aquí Esta pelea Salí de aquí Y aquí Esta la Esta de acá Debería Quizás no debería, pero bueno A ver Ada Ya A ver Que Pokémon es Ada Dijo No es Ada Es Executor Executor Si, aquí Me va a dar su cena Y Kaiser Tu has Pivotazo Tengo la cabeza ¿Voy la cabeza? Me duele la cabeza ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mejor puix Tu has picotazo No, 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 no No, 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 no No, otra vez, no, 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 no No sale, todo el Kaiser, cambia, cambia, cambia A Yala, ok, tiene golpe de cabeza contraataque Bien Tan se te voy a yalas, avivar Echoboss y Sensen avivar ¿Por qué es super eficaz? Menta Serena Velozbol ¿Qué habilidad tenía Puix? Ah, comía tipo normal, tipo bicho O sea, Echoboss es tipo bicho y es un x4 No me acordaba de esa habilidad Tú, cúrame Cúrame Ajá Ni me voy a seguir Aquí Voy a probar a Puix César Mantai Danza Leteo Cijar blanco Viento Ferrico Ciclón Ciclón Danza Leteo y relajo Corte Relajo Relajo Estoy grabando Ahí está mejor Viento Ferrico Ciclón Viento Ferrico Corte Granizo Relajo Corte Invento Férico Rencor No guardes rencor, Susana A ver, Joltik Ayala Tumba rocas Empujo Tumba rocas Tumba rocas Tumba rocas Siguiente, Slowpoke Kaiser Piel Férica Fit Impulso Relplicadora Quito Impulso Conversión 2 Tipo Fuego Llave Corset Crítico Conversión 2 Hada Picotazo Luz Alucena Voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir Inversión Silvato No falles Silvato Bien Ahora tengo que hacer O tipo Espáralo Bien Le baja, le baja Trapicheo Me quita lo negro Bien Crítico ¿Pero estoy haciendo uno negro? Si Puedo poner Si Puedo poner Otro combate A ver Tu Castro Purluin Foco interno Punta pie Un poquito rápido Un poquito Un poquito Sustituto Giro rápido Si Por acá Por acá Oui Un Primer auxilio Un 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 ¿Diego? A ver, vamos para Diego. Anolic. Trible Inversion. Trible Inversion. Wiglethoff. Wiglethoff es Sada. No tengo con Diego. No, Jigglypuff. Trible Inversion a Wiglethoff. Trible Inversion a Wiglethoff. Tres veces. Inversion. Uno. Dos. T entra. Tengo Unions y que… Tiempo, Tiempo. no me dejamos ir me veo con el científico me vamos a quedar los fósiles ah los fósiles los fósiles los fósiles estimil me saca estimil y yo voy a cambiar a puix voy con puix búnker danza leteo aumenta ataque especial condena silvana ecoboss 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 ha hecho todo el búnker como vivir que ha hecho todo el búnker ecoboss es como protección ahora sí no te sale el búnker y ecoboss búnker un pc me bosteo y que va a hacer y que va a hacer respiro ah tiene respiro ecoboss otra vez búnker ecoboss ahora sí ahora sí cutie fly es bicho no escucho aden no ayala tumba rocas carambano carambano 4 golpes tumba rocas bien carambano 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 también es hada diego voy con diego tiré inversión no otra vez duérmete 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 y vamos a cambiar vamos a cambiar especial azucena se despierta como puede ser espere lodo crítico le bajo la velocidad ataque no no porque es por lo que es especial espere lodo mientras que raro ¿a dónde le llevo? ¡Ni tu 20! ! ok ok voy a dejar hasta acá El próximo Wow, el contraataque me sigue persiguiendo Me sigue persiguiendo El contraataque Pero lo pude resolver bien Tengo más o menos Está bien el equipo Azucena, Puix Spicy, Ayala, Kaiser Muy bien, ok, eso es todo No se olviden como siempre, comentar, suscribirse, compartir, dejar un like Y nos vemos, chao